Porque de nada serviría si estamos haciendo conectividad, si estamos trayendo el ferrocarril, reactivando el aeropuerto, trayendo mejor energía. Todo esto de nada serviría si no fortalecemos nuestro capital humano. Estamos plenamente convencidos que no hay activo más importante en cualquier institución que el capital humano. Si nos preparamos, si nos capacitamos, si nos esforzamos por ser más competitivos y más productivos, en esa medida Morelos podrá ser más exitoso. Por eso, el día de hoy estamos muy contentos y muy agradecidos con todos ustedes que han decidido participar en esta importante capacitación para poder fortalecer ese capital humano. Porque si no nos ponemos las pilas, con todo esto que está pasando en el estado de Morelos, el crecimiento que estamos viviendo, si no nos ponemos las pilas, llegará gente también de otros estados a aprovechar todas estas oportunidades. Lo que nosotros queremos es que las oportunidades sean para los morelenses, para la gente que se la ha jugado y se ha rifado la camiseta por estar aquí en Morelos.